Oh, oh, we're in trouble Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, déjenme para hablar Estoy a punto de... En unos 10 minutos es mi terapia Que justo por eso venía a hablar tantito hoy Porque creo que en el video que saqué hace unas dos semanas más o menos No se entendió como muy bien Mucha gente como que no entendió que yo ya estoy tomando terapias Porque hay como que muchos comentarios que me decían que debería tomar terapia, etc Y que deberían medicarme y bla, bla, bla Yo no sé si deberían de medicarme o no Supongo que eso lo tendrá que discutir mi doctora Pero pues no hemos trabajado tanto como para que ella pueda hacer esto No sé cómo funcione, la verdad nunca había tomado terapia No sé por qué siempre como que antes de cada sesión me da como mucha ansiedad Como no sé si a las personas que hayan hecho terapia les da lo mismo Les pasa igual Pero siento que tengo una amiga que también está en terapia Y me dice que le pasa igual que cuando es su día Que tiene su sesión como que Pues le dan como ganas de cancelarla Porque pues sientes como esa presión que tienes que decir Como esas tantas cosas que a lo mejor no quieres realmente O no estás lista o no sé Y te da como esa sensación de querer cancelarla Y entonces Pero ya después como que te sientes obviamente que te quitan un peso de encima Ya que terminas tu sesión Y otra cosa que creo que mucha gente como que no No sé si no me di a entender bien Yo creí que había explicado las cosas Lo más claro que había podido Pero otra de las cosas que me decían era Acerca de hablar estas cosas Y en el video pues yo les decía que a mí me resulta muy difícil Hablar de este tipo de gente De temas Con gente con la que soy cercana Porque pues Uno se pone vulnerable Y pues no sé si a ustedes les pasa Pero a mí me da mucha pena Estar como tan vulnerable con gente con la que estoy tan cercana Entonces yo no lo puedo hablar Este tipo de temas No los puedo hablar con cualquier persona Solo lo hago con mi doctora Y con una amiga que pues tiene como 21 años que nos conocemos Entonces pues Es alguien que me conoce muchísimo Y que ha convivido con mi familia Y yo he convivido con su familia Y hemos sido muy cercanas Entonces son las únicas personas Con las que yo he tenido como esa confianza De poder hablarlo Realmente lo que siento Porque pues sí con otras personas He hablado del tema Pero no al Al 100 O cuando me siento mal Que tengo como estas pequeñas crisis Así en que no puedo parar Y lloro y así Pues son las personas con las que hablo ¿No? Entonces ya falta Poquito Faltan 5 minutos para mi cita Pero Pues sí Los lunes Mi cita es en la tarde Es los lunes que no trabajamos Y siento que Ay Como que se me va mi día En pensar en qué voy a hablar Qué tengo que decir Qué quiero explicar Cómo O sea En pensar qué fue el de la semana Para poder hablarlo con ella Y después de mi cita Pues ya es como una Un alivio ¿No? Entonces Igual los veo después de mi cita Alguien le tiene miedo A la cortadora Métete Ya llegó la chiflada Ven Y así está cortando el pasto Porque mañana vienen a ver la casa Disque Miren así se ve la casa ahorita La cocina es lo más desordenado Pero hoy pasa la basura Y ya tiramos eso y ya Bye Pero a Jessy no le gusta Que la vean así Tあと Ya mirad así No Je te que Te que Te tekn自己 Vamos a bajarla Mira Vamos a ver Looks a viven Y houses Más De las Más Hola, buenos días, ¿cómo están? Hace muchos días que no los saludaba y de hecho el lunes grabé un poquito antes de empezar mi terapia, pero eso fue lo último y hoy es jueves, jueves la verdad es que ayer estuvo muy ocupado el café, entonces no hubo tiempo a hacer como pues muchas cosas espérenme porque Gato está aquí queriendo hacer cosas Hola Amado y bueno, creo que no les había contado, pero metimos el canal como pues es un concurso, pero es una onda de de YouTube, de hacer videos para Koreanet un programa que se llama K-Influencers hace como dos, tres meses sacaron la convocatoria, creo Sofi me la pasó y pues dijimos, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa y metimos el canal y lo aceptaron entonces por ahí van a estar viendo videos que tienen como que ver con la temática coreana más allá de los vlogs que pueda hacer yo ahorita pues van a ver estos videos que son como de esa temática en especial ayer fue un día como un poquito les digo que fue un día muy ocupado y no me sentía yo como excelente, entonces la noche estuvo un poquito feo, como que no lo pasé muy bien y aparte hacía demasiado calor pero bueno, ya hoy es jueves, mañana empezamos estamos haciendo como una promo de cajitas como de BTS de comida entonces este fin de semana empieza que es justo creo que ya va a ser el aniversario de BTS y aparte de eso ah, pues en una foto de YouTube les dejé que pues me había como no, ustedes saben que en YouTube ahí puedes pagar membresías para los canales pero no se podía para todos no sé si ahora ya se podía para todos o fue que apenas como que habilitaron el mío para eso entonces me llegó el correo de que podía hacerlo y dije pues vamos a darle como vamos a intentarlo es un poco como para yo forzarme a hacer videos y así estar como más activa en eso porque les digo que como que pronto pues no sé qué grabar o sea les podría grabar vlogs pero pues todos los días hacemos lo mismo entonces es estar como en el café y en el café no puedo grabar mucho porque estoy ocupada o algo así o si no estoy ocupada porque no hay gente en el café pues no estamos haciendo nada entonces escogí uno paquete que es como una membresía un solo nivel que cuesta 29 pesos al mes creo que yo es como no está caro 29 pesos al mes y podemos hacer como transmisiones con chat con los miembros exclusivos obviamente también los otros miembros podrán ver pero creo que el chat solo es para miembros y los videos pues podría ser que los miembros los vean uno o dos días antes de todos los demás o algo así entonces próximamente tendré que hacer un video anunciándolo ya que tenga bien el plan solo que quiero hacerlo ya que estemos cambiados en la otra casa porque se supone que nos tendríamos que cambiar en unas 2-3 semanas a la casa nueva pero no sabemos si sí o no y ya eso es todo mientras tanto ahora tenemos clorofila que dicen que es muy buena y la tomo 3 veces al día entonces yo estoy lista para irme al café Sofía ya se terminó de bañar y ya nada me falta que me ponga como gel porque como ahora tengo este fleco se me sale y es horrible entonces me voy a terminar de arreglar y ya nos vamos al café Aló estamos en el café eso es un trampeador en la entrada Ay K-Pop se va a escuchar Ahí están las patronas Como siempre haciéndose las locas Las que trabajan y Dani está haciendo nada la tiene al revés no tiene ni marco ahí Es que ay ya se acabó ¿Qué? La papa miren vamos a vender una comida de Vitis para cuando esto salga ya habrá salido la promoción pero incluye nougue y pues todo es hecho aquí miren miren justo hoy llegó mercancía vamos a mostrar álbums álbums más álbums de Blackpink todos estos son de Street Kids y mañana llegan de BTS miren qué bonito vamos a cerrar porque ya nos vamos salga y luego ok creo que ya están tomando clorofila no creen que se están echando un alcohol acá loco miren es clorofila qué nervios no lleva como tres horas sin miedo sin miedo al éxito o sea tienes que hacer como ahí pero tiene que ser rápido es que le dole el tapé el hoyito lo tienes que cerrar pero lo tienes que tapar todo así y luego ya ya tómate lo normal mejor una eternidad más tarde es una bella ¿qué? ni le estás tomando bueno creo que y el chapazo truco las manillas de T-Rex eso es lo que le enseña a su mamá ¿qué? ay ¿cómo se hacía? no no te preguntó tú dijiste a mí sí me salía eso Diosito te va a castigar si dices mentira acuérdate que los acuérdate que los tibios se van al infierno nada más te recuerdo y ahí sigue ya ya le supo y da no no sabes el monstruo que acabas de crear olvídate de la chiquilla en la universidad así le va así le va a hacer de a Bruce pero con el garrafón no 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 no